Prepárese compañero, yo a usted lo quiero invitar Para que se ponga alerta y me quiera acompañar Se pare al frente del arpa pa' verlo contrapuntar Y saque la inspiración que a usted le puede sobrar Para que sepa le explico como me puede llamar Palo de buena madera, hijo de ato corosal El río Arauca ha crecido sediento de irse palmar Por mí usted no se preocupe, dedíquese a trabajar Por eso es que en esta vida usted se va a equivocar Con cuidado a diez bigots no se me vaya a estrellar Porque el cigre de la mata no me viene a corretear Soy el socio de la noche y el padrote en el corral Yo canto y bailo de cura, mi escuela fue en el corral Donde el cuatro y las maracas jugaban a improvisar Parado ya fuerte, coso, nadie me puede quitar Un padrote revinchón no me viene a intimidar El hacha se hizo pa'l palo, el machete pa' hiermar La ruana pa'l toro bravo, la silla para montar La carne para la yuca, la mula para el bozal Los versos pa' Richie Gómez no se le vaya a olvidar En este Zumba que Zumba le quiero recomendar El cuero del cuido negro que se seca en su solar La gurupa de la mula porque le puede brincar Que el cuchillo y el sombrero no le vayan a faltar Si tanto sabe de ella no prepárate pa' explicar Como sencilla un muleto cuando viene de trotar Cuanto dura el para ajuste del potro arruano ejemplar Como sabe si el ganado va pa' la guapa la sal Al muleto lo acaricio, le alzo la pata frontal Al potro arruano celoso me lo hago amigo especial Por la línea de la huella el ganado viene a tomar Soy el dulce en las mujeres y el remedio pa' sanar Por eso ando felizmente viviendo para cantar Por mujeres no me afano, una sola voy a amar Con flores y con caricias besándolas pa' llorar Porque el llanero que es firme no es machista y es leal De acuerdo mi amigo Richie no quiero dejar pasar Virgencita de Manare yo le quiero encomendar Pa' que la música criolla sea símbolo de hermandad Sin problemas ni rencores y luchemos por la paz